Pensaba que algo tenía, que no estaba bien. Incluso hubo quejas en el vestuario, pero no puedo mirar cuando no entré. ¿Qué pasó con el cambio? Porque iba a entrar Barrientos y vino el gol, lo paraste. No, justo vino el gol y Pochi me asesinó, estaba bien, entonces... Como vino el gol y Pochi me dice que estaba bien y... Bueno, le había dado el pase, creo que a Guido, la jugada previa al gol, y bueno... Pero después veía que no tenía el arranque que tiene que tener. Lo terminan sufriendo quizás, no por jugadas claras de Bode Cruz, pero digo... Obviamente el equipo local te empuja, te mete en tu área, por no definirlo. Porque de contra tuvieron para liquidarlo mucho antes ese partido. Sí, tuvimos para definirlo. Estuvo dos veces el chino solo para que lo busquemos él y ya lo buscamos, pero a veces te pasa eso, que definís mal y no te queda como para ganarlo por dos goles y tener tranquilidad, pero bueno, como vos decís, sin generarnos situaciones claras de gol, nos metían la pelota en el área y nos complicaban. Quizás ansiedad o falta de experiencia de Leandro Díaz en esos momentos claves donde uno tiene que estar más tranquilo. Sí, tranquilidad, obviamente. Son los primeros partidos de Leandro, él igual ya ha hecho goles y sabe lo que es eso. Pero lo veo, estaba el chino Romero allá afuera y era un pase y gol. Pero bueno, son decisiones que toma uno en el momento de partidos y nada más. Guillermo, se habló toda la semana de este partido, se preveía un mejor juego, no resultó así, ¿no? No, creo que no sé si es por la cancha o por la franquía, creo que ninguno de los dos pudimos jugar realmente bien, pero intentamos en algún momento y ahí fue donde llegamos. Pero fue un gran partido de fútbol. Ahora, si viene el match por la Copa Argentina, ¿vas a cambiar a muchos jugadores o no tenés ese...? No, no, trataremos de poner lo mejor que tengamos, vamos a ver cómo están fundamentalmente los lesionados y enfrentaremos a la UE. Guillermo, ya dijiste más de una vez, esperaste a la fecha 19, si siguen así, a la fecha 15 hay que esperar más. No, a la fecha 10 hubo 11, hoy le agregué la bolsa. Está bien, pero si siguen así, van a ser campeones en la fecha 15. No, tenemos que ver cómo están los rivales. ¿Qué sentiste en enfrentar a Martín primero y si se puede saber qué le dijiste cuando se acabaron antes de esa partida? No, nada en particular, obviamente, que quizá durante la semana se habló mucho de Martín y de mí, pero nosotros, tanto él como yo, tratamos de separar esa relación de amistad que tenemos a la hora de jugar y él quería ganar, yo también, por suerte ganamos nosotros, que no lo quería y... ¿En la cena lo pagué? No, no lo pagué.